En la ciudad de Villaday, República del Paraguay, a los 17 días del mes de febrero del año 2021, siendo las 11 horas con 12 minutos, estando presente en la sala de reuniones, la miembro del Tribunal de Apelación, abogada Sara Domínguez, para proceder al sorteo correspondiente, estando presente el conocimiento a la fecha del sorteo, los magistrados conforman el Tribunal en la presente causa, la causa, abogada Sara Domínguez, abogado Carlos Alberto Lezcano y abogado Víctor Sánchez Cano. La causa caratulada es Plácido Samudio Villalba sobre homicidio de doloroso en grado de tentativa, dejando constancia de que la bolilla número 1 corresponda a la doctora Sara Domínguez, número 2 al doctor Carlos Alberto Lezcano y número 3 al doctor Sánchez Cano. Miembro propinante, número 2, Carlos Alberto Lezcano. Ay, qué rápido. Segundo, el número 3, correspondiente al doctor Víctor Sánchez Cano. Y número 1, correspondiente a la doctora Sara Domínguez, con lo que se da por terminado el presente acto, siendo las 11 horas con 13 minutos.